Ay, yo tengo un mundo de caramel, no sepa mejor, que esta amiga que me... ...y me saca el corazón, porque fue un saludo, y se recontroló el mundo, que la risa de todos mis niños, que los músicos del amor, el mundo de caramel, no sepa mejor ya. ¿De qué?